Señoras y señores, tienen ante ustedes a uno de los cuatro volcanes o montañas más grandes del país. 100% mexicana. Están siendo espectadores del interior del nevado de Toluca. Aunque bueno, ahora no es nevado. Dicen que la gente que más o menos como por enero o febrero, esta cosa se pone muy loca. Mucha nieve. Mucha calma. Mucho azul. Un lago en el cielo es mi regalo. Este es tu lago en el cielo. Esto no es nada más que el interior del nevado de Toluca. No lo puedo creer. Estamos en las entrañas mismas de la montaña toluqueña. La verdad fue un poco difícil la subida. Señor Sol, como siempre presente. En algún punto de ahí, de esa blanca blanca que se ve en el centro de la pantalla. En algún punto de ahí está el compañero Greg. Impresionante. Las venas mismas de la selva. La sentencia. Un poquito. Gracias. Gracias. Quienes decides lado a lo que ha puesto. Quienes creer. ¡Suscríbete!